Y también el CONADI demandó del gobierno políticas que les favorezcan para participar en programas y proyectos de desarrollo. Subir las gradas como las del Palacio Nacional es una tarea complicada para Alicia Barrera. También la de tomar un autobús. Estos son algunos de los problemas que enfrentan las personas con capacidades diferentes. Primero la discriminación. También se da en la falta de acceso a los medios de transporte porque transurbano no es accesible para nosotros. Conseguir un empleo es una tarea más complicada, indica Otto Mazariegos, representante del Consejo de Atención para las Personas con Discapacidad, CONADI. Es un poco difícil porque a veces no se cree en las capacidades y potencialidades o en la productividad que las personas con discapacidad puedan tener. En el Día Internacional de las Personas con Capacidades Diferentes, CONADI pidió a autoridades de gobierno generar oportunidades de empleo, infraestructura y servicios básicos para que las personas con capacidades especiales puedan desenvolverse en el país. Con imágenes de José Archila, Reperto para 27, Cine Martínez.